Bueno, ahí tienen ustedes, man, la Olimpiada Paralela... Ya hago tiempo para acordarme, compadre. La Olimpiada Paralela, man. Ahí tienen ustedes que... La Olimpiada, a ver quién tenía más hijos, man. Y entra el ruso, el estadio lleno. Y dice, a ver, el ruso tiene dos mil hijos y todo el mundo del público. ¡Bravo, bravo, bravo! Música de que decían bravo por el ruso, man. Esos son los chinos, güey. ¡Entra el alemán, man! ¡Entra el alemán y dice, el alemán tiene tres mil hijos y todo el mundo, el público! ¡Bravo, bravo, bravo! Y entra el mexicano y antes de que diga nada, todo el estadio dice, ¡papi, papi! Quiero decirles a ustedes, man. Que esta cosa de los deportes es difícil. No es fácil, no es fácil. Hay que estar toda la vida dándole, hay que estar toda la vida dándole, man. Chávez, campeón, ahí te va uno que tiene que ver con el box. Ahí tienes, güey, ahí tienes, güey, ahí tienes, güey, que está un boxeador, man. No, 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 no sabe la paliza que le están dando. Güey llega a su esquina, con un ojo lo tiene como yo-yo, más, así ya sabes, aquí. El hocico ya le da toda la vuelta, la boca, una oreja la trae acá en el pecho. Una cosa, un espectáculo dantesco, música de espectáculo dantesco, no, maestro. Espectáculo dantesco en África, maestro. Qué gran, qué gran compañía, maestro, gracias. Y entonces está todo así, no puede ni hablar, mano. Se recoge del piso la lengua, se la pone en la boca y le presenta. Le dice al manager, dice, oye, ¿cómo vamos? Le dice, y el manager se le queda viendo, le dice, mira, si en el siguiente round lo matas, empatamos. Le dice, le dice, es que empatamos, le dice. Efectivamente. Ahora tenemos algunas peticiones que me han pedido, aquí tenemos una petición. Dice, dice, de Chucho Ochoa, dice, saludo Chucho Ochoa, saludos a Jesús, ama. Dice, dice, Chucho Ochoa, dice, señor maestro, gracias por decirme maestro, gracias. Soy el dios de la carcajada, ama. ¿Se sabe usted algún chiste que tenga que ver con los idiomas? Los idiomas en la olimpiana son una cosa que te vuelve loco. Llega un guate, aquí lo vimos, afuera. Dice, oiga, dice, oiga, dice, se acercan dos y uno dice, Excuse me, do you speak English? Y el otro dice, ajá. Dice, yes, do you speak English? Dice, ajá. Dice, oye, que si hablas inglés. Dice, ah, sí, perfecto. Gracias, gracias por ese remate, maestro. Y ya para despedirme, les quiero contar un chiste que es muy bonito, ama. Hay que decir, Unos parientes de José Ramón Fernández, ma. Y están allá en un pueblo donde, allá donde vivía música de parientes de José Ramón Fernández, pero en su pueblo. Un tiempo vivieron en Tokio, pero luego se cambiaron, ma. Gracias, maestro. Y le dice, un, un niñito, un niñito va, se asoma al pozo de agua, ma. Y se asoma al pozo de agua y se espanta y se regresa. Y va con su papá y le dice, oye, padre. Le dice, oye, padre, oye, oye, le dice, le dice. Oye, padre, que ahí en el pozo hay alguien, que yo lo he visto ahorita. Entonces el padre se espanta y va y se asoma también el papá. Y, oye, viene con el hijo y dice, oye, hijo, el que tú viste tiene boina. Dice, no. Dice, entonces hay dos. Yo me despido desde la ciudad de Atena, ciudad conocida porque... Petardo, petardo. Está aquí en Atena. Dígame usted, señor. Voy para allá. A Belén, ven, ven. Cuéntale un chiste, a Belén. Con mucho gusto, querido Belén. Un buen chiste, un buen chiste. Bueno, dime el tema del que... O sea, yo soy, yo soy la computadora del humor. Por favor, dime. Gracias. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Me estoy peinando en el espejo. Venga, venga, venga. Eres grande, aunque seas... Venga. Dime, el tema que quieras. No le grites, no le grites. Saltaba. A ver. ¿O no de un cubano? ¡Uno de un cubano! Ay, no, ya me lo cambiaron hace rato. Ay, ¿quién es, hermano? ¿Cómo estás? Oye, me da mucho gusto, mamá. ¿Cómo vas a ver pedaleando otras bicicletas en tu vida? ¿Verdad, hermano? Ay, tú estás un cubano, mi querida Belén. Felicidades, de veras, reina. Cuando quieras, ¿eh? Descuento el 15% en todo lo que bebas ahí en el bar, mamá. Y no bebe. No bebe, no bebe. Sí. Vos decís, que no bebe, por favor. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Y entonces llega el cubano a una tienda. Esta es mi rubrica de chiste. Sí. Y dice, oiga, dice, entra a la tienda y dice, ¿me puedo dar una mosca? Dice, aquí no vendemos mosca. Dice, es que como vi una en el aparador. Es un chiste de un cubano. ¿Eh? Es un cubano. No, ese es quien sea, pero... Un gusto, mamá. Bueno, de veras, felicidades con el señor Fernández. Hasta luego, mamá. Dios, Dios, Dios. Me lo mando al ventrículo, luego, mamá. No vemos, dime. A ver, alguien. ¿Eh? Sí, me está contando unos siete, mamá. Voy a quedar hasta la temperatura ahí arriba, hermano. ¿Sabes qué? Usted fue a comprar una papaya ayer y lo que compró fue una calabaza porque se parecía una papaya. Y ahora se la quería partir. Qué buen chiste, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, pero... ¡No, no, no, no! ¡Lo hubieras visto! ¡Lo hubieras visto! ¡Lo hubieras visto! Bueno, pues nos despedimos con esta imagen de los tres chifrados. ¡Hasta luego! ¡Gracias, gracias! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Sandrón, de veras ya con todo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Tamos listo con miya! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, Dios mío!